Bienvenidos a un nuevo vídeo de chapuzas en la bici, venga, vamos allá, nos hemos comprado dos pedales guapísimos, bueno, unos pedales, son dos, guapísimos, en Aliexpress, no os enseño la caja, la caja no es normal, la caja no pone ni siquiera la marca, Cactus, es una caja normal, bien protegidos y tal, para que no se den golpes y eso, pero bueno, me han salido súper bien de precio, los pedí hace tres meses antes del confinamiento, por el tema de que me interesaba para zonas un poco complicadas, pues yo soy bastante patatón en la bici, entonces ir con los pedales automáticos hace que por esas zonas yo no pueda entrenar, digamos, probando técnica de bajada o técnica de subida complicada con raíces y eso, no, no puedo, ¿vale? No tengo capacidad, ¿no? Entonces si tú le pones unos pedales de plataforma, pues facilita que cuando te quedas clavado o te vas a echar un pie porque pierdes el equilibrio o cualquier cosa, te sales más fácilmente, no va bien para entrenar lo que es para subidas y meterle kilómetro y desnivel, no va bien plataforma porque pierdes la capacidad de recoger hacia atrás el pie, ¿no? De hacer la rueda entera, pero va muy bien para zonas complicadas, ¿no? Para arriesgarte y decir, a esta zona, voy a bajar esta trialera que con pedale automático dices, como me quede clavado tal, es que me voy para el lado, me caigo de lado, lo que sea y no eres capaz, no te da tiempo a lo mejor de sacar el pie, a veces sí te da tiempo, otras veces no. Entonces es una solución, ¿no? Para ir un poco más libre, ¿no? Más natural en lo alto de la bici, ¿no? Bueno, pues en este caso son dos pedales de la marca Cactus, 32 euros en AliExpress, no están en Amazon, solo están en AliExpress, si me acuerdo, intentaré buscar el enlace y dejarlo aquí, si no, pues buscáis la marca Cactus y ya está, en AliExpress buscáis Cactus, no me acuerdo si pone pedal descenso o pedal plataforma, no me acuerdo la palabra, estos son los que son de titanio, el eje este es de titanio y vienen con tornillitos de estos para que claven la zapatilla, ¿vale? Zapatilla no de pedales automáticos, una bamba, digamos, como normal. Estos, bueno, traen esto un poco cónico, si os fijáis, un poco cónico y no clavan tanto como otros, ¿vale? Yo como no tengo experiencia, no sé si clavan suficiente o no, a lo mejor no clavan lo suficiente, puede ser, no lo sé, pero bueno, en este caso, digamos, por un lado lo bueno es que te hacen menos daño cuando te vas en la espinilla con ellos, que si son más estrechas, las puntas son más de más punta, ¿no? Rosca directa, los que tienen rosca a los dos lados, ¿me entendéis? Es rosca por arriba y rosca para adentro, son un poco más estrechos y con eso te destrozan más la espinilla si se te escapa el pie, ¿vale? Con esto, en teoría, pues son un poco menos dañinos, pero también agarrarían un poco menos, ¿vale? En la zapatilla. Y ya está, en principio van bastante suaves, van bien, podrían ir más lentos, ¿eh? Podrían ir más lentos perfectamente, pero bueno, van bien, ¿eh? Podrían ir más lentos porque yo tengo pedales ahí y van más lentos, no van tan rápido como estos, pero bueno, van bien, ¿vale? Entonces lo que tenemos es desmontado uno para ya hacerle lo que es el engrase, ¿vale? Esto viene que va bien, pero yo no me fío, yo quiero engrasarlo y lo he desmontado entero para engrasarle. Me falta desmontar este, este ya lo tengo desmontado, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar un poco cómo está el tema, ¿no? Este está desmontado, aquí tenemos el eje, ¿vale? Ya os daré las medidas y tal, y bueno, lleva un tornillo que hace tope por atrás, tornillo que cierra. Ahora os voy a aguantar esto así, y desde esto aguantado es cómo podremos grabarlo bien, ¿vale? A ver, a ver, cómo ponemos esto. Ahí yo me veo, vale, vale, lo voy a enseñar. Tendríamos el eje, aquí dos rodamientos, hay dos rodamientos, no se va a apreciar casi, pero ahí hay dos rodamientos. Hay uno primero y otro detrás, hay dos, ¿vale? ¿Cuánto hace esto? Os lo digo, además, para que lo tengáis en idea. Son diferentes, lleva tres rodamientos, o sea, dos aquí y uno aquí en la punta. Este de aquí es de, os lo he estado mirando yo para decirlo, pero ahora se me olvida todo. Este es de, no, digo diez, no, seis, seis con uno, pero seis milímetros, ¿vale? Seis milímetros de interior, sería el de la punta, y estos eran nueve, no, diez, diez justo, diez justo interno, no sé si se va a ver, pero diez justo interno, ¿vale? Eso da igual, eso en caso de que compráis estos pedales y tuvierais que cambiarlos con el tiempo, pues lo mejor es que extraigáis el cojinete o el rodamiento este, lo saquéis, que yo no lo voy a hacer para no dañarlo, pero en teoría pues tendríais que meterle pues una especie de llave a y en desde una punta desde la otra, ¿vale? Por ejemplo, para sacar este de aquí, que es más estrechito, habría que meter por aquí, que sí que entra, ¿eh? Y golpear, ostras, que me lo he sacado. Que no tenía ni presión, aquí tenemos al pequeñajo, al chiquitajo, ¿vale? Fíjate que no he hecho nada, ¿eh? Pero bueno, es lo que decíamos, la idea es esa. Pues esto viene aquí, va así, ahí metido, ¿vale? Entonces, claro, pensaba que estaba más duro, pero no, no, no le he empujado nada. Bueno, pues este sería el rodamiento chiquitito y para que os hagáis una idea, que esto quedaría así. Pero voy a sacar los otros, si salen, porque veo que van a salir súper fácil. Vamos a sacar los otros. Ah, esto lo mismo no va a salir tan fácil, lo que no quiero es dañarlos, ¿eh? Bueno, esto no va a salir tan fácil, va, no lo vamos a, no queremos dañar nada. Bueno, ahí tenemos los dos peques, al final quedarían, pues eso, dos aquí en esta parte, esto es un guardapolvos de goma para que no entre mierda y el chiquitito este quedaría aquí, ¿eh? Estaría bastante bien, ¿eh? ¿Tiene posición? No puede tener posición. Ahí, ¿ves? Ahí quedaría, ¿eh? Y aquí los otros dos, ¿eh? Esta goma queda aquí con una especie de labio que hay aquí para aguantarlo, para que quede situado, ¿eh? Aquí tendríamos dos rodamientos en este lado y uno aquí, ¿eh? Está muy bien hecho, eso ya se ve en la página de los pedales, cuando te lo van a vender en Aliexpress, ya se ve, pero que aquí se puede ver. ¿Qué vamos a hacerle? Pues meterle un poquito de grasa, ¿vale? Voy a desmontar el otro, para que veáis cómo se desmonta y le ponemos un poco de grasa y así lo vemos, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Una Allen del 8, creo que es el 8, voy un poco hacia el del 8, para bloquear por aquí atrás, para lo que es el tornillo del típico del pedal, para luego atornillarlo a la bici. Estos no llevan la llave típica de 15, veis que no lleva, no lleva nada, entonces van con Allen, ¿vale? Con Allen por dentro del 8, ¿vale? Y aquí tenemos una Allen del 6 o del 5, era, del 6, parece que es, ¿vale? Que esto, vamos a, lo que vamos a sacar ahora es esta tapa, ¿vale? Esta tapita que tapa, bueno, toda la parte de atrás, ¿eh? Allen del 6, y en principio aquí no hay que hacer mucha fuerza, estaba flojo, vale. Así voy a sacarlo todo, le vamos a poner un poco de grasa y luego ya los acabo yo de montar, pero bueno, así vais viendo un poco el proceso. Es de aluminio, porque pesa un poquito y no es de plástico, o sea, que se ve cierta calidad que no es una pieza de plástico. Y ya les digo, ¿qué necesitáis? Allen del 6. Allen del 6 metida por aquí y ya está, ¿vale? Vale, estáis bien. Ahora, ¿qué nos queda? Tenemos ahí una tuerca, que es esta, esta es la del otro pedal, es una tuerca autoblocante típica, ¿vale? Que eso viene con una que la he cogido a ojo, lo he cogido a ojo y no he mirado ni el número, he mirado que encajara, ya está, esto es una 8. Bueno, no se va a apreciar, pero eso es 8 milímetros, ¿vale? Bueno, pues ya está. Esta entra justo por aquí, necesitáis un mínimo de herramienta, es verdad, un mínimo de herramienta para meter, y ahora, para que no se nos vaya loco por el otro lado, bloqueamos con la otra, ¿vale? Con la 8 por aquí, ¿vale? Y ya está. En el caso del pedal derecho, iba rosca al revés, en esta yo creo que irá normal, sí, esta es normal, pero en la otra iba al revés, cuidado, porque el derecho roscaba al revés, o sea, que lo cuidado porque estabas aflojando y estabas apretando, reventando, ¿vale? Entonces, cuidado, entonces ya está, lo sacamos, ya está, como se bloquea con la otra, esto está muy suave, ¿eh? Se puede hasta ya bloquear a mano una vez que ya se ha empezado a soltar, sacamos, no sé cómo graba estos vídeos así, pero bueno, creo que la mejor manera así yo creo que se ve, pues ya está, ¿vale? Porque, bueno, es complicado grabarlo desde arriba para abajo porque no se me va a mí tampoco, vale, lo tenemos aquí, ahora tenemos ahí dentro la tuerca, la vamos a sacar, que para sacarla, pues nada, destornillador por dentro y ya está, ahí la tenemos, la pequeña, que es autoblocante típica, ¿eh? De aquellas que no se aflojan solas, ¿vale? Eso lo tenemos, una vez que tenemos, ¿eh? Sí, sí, ya está, entonces ahora sacarlo es un poco, va justo, 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 hay que hacer fuerza así con cuidado y poco a poco va saliendo, en el otro por lo menos ha salido así, entonces sigue haciendo fuerza poco a poco, ahora veremos, y si no sale lo que le hago es que le meto la grasa como pille, ahora ya está, ¿ves? entonces ya se va liberando, esto poco a poco va saliendo, pero hay que hacer como cogerlo y hacer con un poco de fuerza a los lados, se oye, hasta que se vaya liberando, no quiero tirar fuerte para que no se vaya a caer algo, ya está, ¿vale? Va súper justo, ya está, sacamos el eje, como veis lleva algo de grasa, el guardapolvos es este, y ahí tenemos los dos rodamientos, otra vez, dos rodamientos, no uno, hay dos, y ya está, y el otro que hemos sacado en el otro, que no lo vamos a sacar en esta ocasión, está ahí dentro, que es el rodamiento que he dejado yo aquí, que es este, el del otro eje, ¿vale? Bueno, pues ya está, le ponemos un poco de grasa, lo volvemos a montar y se acabó, ¿vale? No nos vamos a complicar más la vida, pero bueno, era para explicaros un poco, bueno, cómo parece que son, y digo, antes de llenarlos de mierda, a rozarlos, de dejarlos feos, digo, pues voy a enseñaros cómo son, ¿no? los pedales, cómo se desmontan, que también es importante, cómo se desmontan y cómo se pueden engrasar, de cara a hacer un mantenimiento para que te duren muchos años, ¿no? Porque aquí todo es como todo, luego le entra mierda, le entra agua, pues lo importante es que lo engrase o le cambies el rodamiento, que esto en Aliexpress seguro que se busca, tú buscas la medida con el pie de rey, buscas la medida de lo que hace el rodamiento de dentro, que decíamos que era, no recuerdo ahora que hacía, bueno, se ve en el mismo eje y si no aquí, pero este no va a entrar, esto aquí no entra, pero bueno, tú coges y cuando quieras buscar un rodamiento, pues en Aliexpress te lo mides con un pie de rey, que esto es chino, esto vale poco, este hace 6,1, ¿vale? Pues una vez que tengas la medida, sabes que hace 6,1 de dentro, ¿vale? Puedes buscar rodamiento y cuando veas la numeración de lo que mide y tal, poco a poco lo encuentras, ¿eh? Es paciencia, o en Amazon también a veces, pero Aliexpress tiene de todo, y este pues hacía lo que decíamos, 10, justo, 10, ¿vale? Pues bueno, pues ya sabes que tiene que hacer 10 de aquí y de externo, pues igual, lo mides con un pie de rey, ya digo que esto en los chinos venden pie de rey, o sea, no tenéis problema de tenéis que invertir dinero, y este hace de fuera, pues mira, 13 justo, y se va a apreciar, pero bueno, hace 13 justo, pues es buscar al final una numeración que sea, pues 6, 13, o a lo mejor te pondrás 60, 130, lo que sea, y es buscar lo que sea igual y ya está, y esto valdrá dos duros. Lo que pasa es que tenéis que preverlo con tiempo porque Aliexpress el único problema es que tarda un mes y pico, ¿vale? Es el único problema, que tenéis que tener paciencia, pero ya está, o sea, que podéis conseguir todo muy barato, si no, pues bueno, los pedales tampoco son caros, algunas malas, pides otros pedales y se acabó, 32 euros, la verdad es que está súper tirado de precio, para lo que son con eje de titanio y todo el rollo, pesan 114 gramos cada uno, es bajísimo, un peso bajísimo. Le ponemos un poco de grasilla y lo volvemos a montar y ya está, y paramos el vídeo, ¿vale? Pero bueno, era porque veis un poco el tema. A ver dónde tenemos la grasa. Ahí, que se vea un poco, en vez de verme a mí, que veáis, yo creo que es mejor que veáis esto que no que me veáis a mí. Pues grasa de litio, bueno, grasa de litio como puede ser otra, ¿no? Pero bueno, grasa, que sea un poco buenecilla y ya está. Como decimos, esto no es la NASA. Hay que ponerle al eje el guardapolvos este, que la posición es hacia adentro. Ponemos esto aquí, en una especie de rendija que lleva para que se coloque. Bueno, ya lo pondremos luego. Bueno, vamos a dejarlo ya situado. Estaría ahí. Está un poco más suelto. Bueno, igual. Bueno, pues le ponemos un poco de grasa. Esto es un poco... Diferentes opiniones. Lo que voy a hacer es que se la voy a poner aquí, al rodamiento aquí, que creo que va a ser mejor que aquí, que vamos a enguarrar todo. Creo que va a ser mejor ponerle un poco aquí y en el otro, que está dentro, se la vamos a poner aquí, para que ya lo manche. Un poco en la punta y otro poco en el otro. Ya está. ¿Vale? Así que vamos a coger algo finito para que no sea muy guarro. Para que no sea demasiado guarro. Y vamos a meterle la grasa un poco por ahí en medio. Lo ideal sería que tocara la parte, ya me entendéis, dentro, pero que también, sobre todo, el borde este, que es el que se va a llenar de agua. Cuando empecemos a bañar la bici, o nos metamos en un riachuelo, pues lo que vamos a hacer es meterle, en pocas palabras, lo que le va a entrar es el agua ahí, que es lo que va a oxidar más. Entonces, pues bueno, ponele como una especie de capita ahí y ya está. Tampoco podemos afinar tanto, tanto, pero bueno. Un poco de capita ahí. Ahora le vamos a poner un poquito aquí en la punta esta. Un poquillo ahí para cuando entre, para el otro rodamiento que está al fondo. A ver si esto consigo yo que quede un poco medio ahí. Bueno, ya está. Esto un poco a ojo, ¿vale? Lo pasamos dentro. Hay que ponerle, este ya está montado el rodamiento dentro, en el otro no. En el otro lo montaremos en el eje, este está dentro, no lo hemos sacado. Lo pasamos con cuidadito. Aquí tendrá que encajar. Hay que alinearlo. Ya está alineado. Y ahora, pues nada, para adentro. Hasta que haga a tope. Esto lo ponemos un poco, queda un poco como a presión ahí suelto. El guardapolvo. Luego le pasaremos un papelito. Y ya está. El guardapolvo, este es el que va a evitar todo. La gomita esta es la que va a evitar que nos entre el agua cuando le metemos la carche o le metemos una manguera. La clave va a ser este, porque por aquí no va a entrar, por aquí va a quedar súper cerrado con esta tapa. Pero por aquí es por donde nos va a entrar todo el agua. Entonces, bueno, no está de más, ¿eh? Ahora le vamos a meter el tornillo. Es que ya está metido a su medio, ahora le vamos a meter el tornillo por el otro lado para que lo rosque. Habrá que darle un poquito de tensión, tampoco mucha. Ahora le tengo un papel por aquí. Un papel. Y ahora lo único que hace falta es eso. Hace falta un poquito de herramienta, un 8, un vaso de 8. ¿Vale? Esto. Colocar aquí el tornillo. Ahí. Y ir para adentro. Hasta que lo enganchemos. Yo creo que ahí. Este roscaba normal. No ha entrado, ¿eh? No ha entrado porque el tornillo estaba más para atrás. Y por eso no entra. O sea que vamos a meterlo dejándolo caer. Si no puedo hacer de un método, hazlo de otro. Y le damos la vuelta a mano, ¿eh? Hasta que rosque un poco. Eh, ya lo tenemos ya roscado un poco. Ya está ahí. Ha cogido un poco de rosca. Porque si no, se nos quedaba en la llave, ¿vale? Esto al final es ir inventando. Ya está. Como es autoblocante, pues hay que aguantarlo por detrás con la Allen del 8. Y esto hay que darle poca tensión, ¿eh? Ahora ha hecho tope. Pues ya está. Vamos a ver. Ahí. Ya está. Poca tensión porque no queremos forzar que los rodamientos trabajen apretados. ¿Ves? Uy, ahora va frenado, mira. Lo he apretado demasiado y ahora va frenado, ¿eh? Por eso esto hay que hacerlo con ojo. No os puedo pasar. Vamos a aflojarlo ahí. Vamos a ver si esto rueda bien. Un poco lento por la grasa, pero vamos a aflojarlo un poco. Un poco más. Vamos a ver. Si no hay ruido, no hace, si no hace juego, no tiene juego ninguno. Bueno, así está bien. Ahora la grasa le frena un poco. ¿Vale? Yo creo que, ahí está bien. Digo, a ver si no le he metido el rodamiento. A ver si va a dejar sin rodamiento. Está, está. Bueno, pues ya está, ¿vale? Ahora ha quedado ya que gira bien. Un poco más lento porque yo digo, la grasa en principio le hará, o lo podemos aflojar, a ver, va aflojando un poco más, a ver si realmente es cuestión de que lo hemos apretado de más, que no, no creo. Pero vamos a darle... Como es autoblocante, no hay problema, no se nos va a soltar. Bueno, va un poquito más lento que antes, pero se supone que es por la grasa. Pero bueno, no hay juego prácticamente. Voy a darle un puntillo. Bueno, yo creo que así está perfecto, ¿vale? Ya quisiera muchos pedales nuevos de buenos giras y de rápido. Vale, pues listo. Este lo tenemos. Montamos el otro. Vamos rápido. En el otro le metemos la grasa aquí. Vamos a hacerlo un poco rápido. no ha enrollado mucho. Metemos el rodamiento aquí, un poco pegote. Ese lo tenemos ahí. Bueno, nos lo vamos a dejar así. Vamos a aguantarlo, que no se nos manche la mesa. Le vamos a meter aquí pegotillo de grasa. aquí a estos dos. Ya digo, la grasa más importante de todas es esta. Es la de la entrada. Para que si cae alguna gota, no sirve ahí directamente el rodamiento. Ya lo tenemos. Ya está. Ahora le metemos el eje con el guardapolvos correspondiente que hay que acordarse que ahora esto tirará para atrás. Y ya. Bueno, espérate. No. Esto no lo podemos pasar por el eje. Esto hay que sacarlo. Este tiene que entrar desde el otro lado. Qué listo que soy. Este tiene que entrar desde el otro lado. No voy a pasar por el otro lado los dos. Bueno. Bueno, ya está. Esto lo pasamos. Hay que centrarlo hasta encuentre el centro del otro rodamiento. Ahí. Ya está. Vale. Ahí está la medida. Vale. Este le falta entrar un poco. Vamos a meterlo. Ahí. Ya está. Bueno, no os lo decidís, pero ahí está el rodamiento. No hay problema. Ahora le ponemos el tornillo. Mira, aquí sí que se le puede meter un poco de grasa extra. Ahí sí que al otro no le hemos metido. Pero este sí que le vamos a meter. Aunque esa parte no se va a mojar para nada porque esa parte tiene una tapa muy buena que va a impedir cualquier cualquier cosa. Pero bueno, vamos a metérselo. Ya está. Qué sobre. Vale. Metemos el tornillo. Como un poco dejado caer ahí dentro. Aguantamos con el dedo. Le damos un poco de rosca que este va al revés. A ver si lo coge. No sé si lo ha pillado. Ahora. Ya lo ha cogido. Ya está ahí. No se aprecia. Ahí he empezado ya a coger rosca. Tenemos este. Bloqueamos por atrás. Y este va al revés. Es decir, está preta para acá. Ahora está a tope. Lo aflojamos. Más o menos que quede como el otro. Una cosa así. Miramos a ver si gira bien. Un poco frenado. Para acá. Para que afloje. Bueno. Va fino. No suena ni nada. No iréis nada. Va fino. Pero la grasa siempre frena un poco. Bueno. Pues eso lo tenemos. Le metemos la tapa. La tapa por aquí. Con el Allen del 6. Roscamos. Este sí que creo que es rosca normal. Esto, bueno. No hay que apretarlo mucho. Es aluminio. Así que se nota que clava. Que no es como un plástico. Clava y se para. Vale. Pues ya está. Ya lo tenemos. Un poco más lento. Pero claro. Hay que contar que tiene la grasa aquí. Todo esto con el eje le hace un poco tocar. Bueno. Pues esto luego lo limpiaremos un poquito. Para que quede limpio. Que no estemos con las manos de grasa. Este le ponemos la tapa igual. Por este lado. Lo vamos a aprovechar para meterle una gota de grasa a este que no lo hayan metido. Vamos a dejarle un regalo. Un regalillo de grasa extra ahí. Y ya está. Ponemos el tornillo. La tapa. Que esto es muy importante. Esta tapa. Es la que va a evitar que le entre toda la porquería. Por el otro lado la gomita y por el otro y este lado esta tuerca que hace de tapón. ¿Vale? Rosco así. Porque no me va a entrar así. No quiero marcar. ¿Vale? Para no marcar este borde. Así haría más fuerza pero no es necesario para no marcar aquí en el pedal. ¿Vale? Es suficiente. Ya queda fuerte. Y ya está. Bueno. Pues así han quedado. Este va un poco más rápido que el otro. Perfecto. Bueno. Pues ala. Aquí. Aquí cerramos vídeo. Dos pedales automáticos. 114 automáticos. Sí. Automáticos. Luego otra cosa que hemos hecho es repasarle con una con una muy finita es del 6 métrico 6 la verdad que es pues le hemos repasado los tornillos. ¿Vale? Para que no se nos floje. He mirado antes a mano cuando yo abrí la bolsa digamos miré y alguno estaba un poco flojo y eso que pasa que luego se te pierde. Entonces pues nada le coges esto le coges una está todo lleno de grasa y me resbalo. ¿Vale? Ya está. Le coges esto esto y vamos repasando tornillo a tornillo con la cabecita esta con mucho cuidado porque esto es aluminio y vamos mirando que estén todos apretados para que luego no se nos pierdan. yo ya los he repasado pero bueno para que no se nos pierda pero muy flojo porque esto es aluminio podemos pasar la rosca muy rápido. Ya está. Si un día se nos pierden pues cogemos creo que es métrico 3 te vas a una ferretería compras tornillos de métrico 3 los cortas da un poco de faena pero bueno lo roscarías y luego lo cortarías con una mola o con algo o antes como quieras y bueno es repasar con una limita para que tampoco claven tenga una cosa muy viva hacia arriba que no te roce mucho y ya está y sería un tornillo métrico 3 roscado un poco habría que ponerle algún tipo de pegamento porque claro no tendrían tope entonces no tendrían tope si irían demasiado habría que ponerle algún tipo de pegamento lo ideal es que no perdamos que los que traen no los perdamos y ya está que estén repasados y ya está pues ya digo marca Cactus hay dos o tres modelos este no me acuerdo como se llama pero bueno si veis el modelo está muy majo es un tamaño ni exagerado de grande ni exagerado de pequeño yo creo que está bastante bien y ya digo en Aliexpress si buscáis por ahí está 32 euros puesto en casa pero hay tardado tres meses porque estos se pidieron antes del confinamiento no sabías que iba a pasar entonces y se bloquearon y por ahí han estado hasta que han podido traer los correos ¿vale? hasta luego adiós chau Gracias.